Lo primero, piensa en las cosas buenas que tiene no tener terraza. Por ejemplo, no tienes que saber hacer nada. Cuando sale un vecino a tocar el piano y otro sale a cantar de la hostia, tú no tienes que sentirte mal si no sabes hacer nada. Cierras la ventana y ya está. No sé, está muy bien no tener terraza. Por ejemplo, pues... Es un sitio menos donde llorar, claro. Yo ahora solo lloro en el baño, en la cocina, en el salón, en la habitación... Pero en la terraza no lloro. Pero Sánchez ha anunciado hoy ayudas a las familias más necesitadas en este confinamiento. Pero qué familia más necesitada hay que la que vive en un puto ajo. Que es que tenemos que pagar más luz. Porque esta luz que veis es porque la tengo encendida a las 12 de la mañana. Otra cosa guay. Cuando si caen, si llega la desgracia de que caigan los gobiernos y bandas de mutantes toman el poder, los primeros pisos que van a tomar son los de terraza. Nadie va a querer tu piso de 30 metros. ¿Sabes? Son mutantes, no son gilipollas. Tengo que decir que no solo se puede sobrevivir a esto en un piso sin terraza. También se puede sobrevivir en un piso interior. Ventajas, por ejemplo, que nunca sabes si es de día o de noche, ¿no? Es como unas vacaciones de ensueño en, no sé, Noruega. ¿Qué ventajas tiene esto también? Pues que puedes desayunar vino con bizcocho sin sentirte culpable, ¿no? Por ejemplo, lo mismo el confinamiento aquí en un bajo, en primera línea de basura, que pues en casita, con ese terrazón. Bueno, aquí nosotros con balcones, con balcones ya seríamos felices. Estoy viendo Netflix, también he estado viendo unos documentales, 20 episodios sobre Fórmula 1 y odio la Fórmula 1. Estoy aprovechando las mañanas para leer, estoy leyendo mucho, sobre todo memes de grupos de WhatsApp en los que no quiero estar en absoluto. He empezado a comprarme yogures de medio kilo. He buscado la palabra suicidio en Instagram, en las stories, no viene nada. He empezado a masturbarme con el balcón abierto, porque total, como no hay nadie, es como una especie de exhibicionismo mal, pero te da como cierta vidilla. No puedes dar un concierto de chapa en acústico desde el balcón, no puedes tampoco hacer malabares con fuego y colgarte de la barandilla del vecino, ¿vale? Pero tú también puedes aportar tu granito de arena al entretenimiento, ¿vale? Puedes aportar lo tuyo. Por ejemplo, no sé, paseate desnuda por el salón de tu casa y verás qué rápido te lo empiezan a agradecer tus vecinos de patio. Que no hace falta tener terraza, aunque estés tres meses en tu casa. A mí no me ha hecho falta nunca una terraza. Tú te coges cualquier sitio, le pones cuatro macetas y mira, mira, el baño, que no lo utilizo para nada. Y luego tienes a mano un montón de cosas que en una terraza no tienes. Desodorante, por ejemplo, con lo que te suda, eso va con una terraza. No tienes desodorante. Pues mira, aquí tiene, yo qué sé, que dice, ¿me quiero lavar los dientes en una terraza te puedes lavar los dientes? No. ¿Y qué hay? Lo mismo que aquí. Cuatro plantas y como luz. Y luego que quieres ver, pues mira, ahí detrás de la maleza. Si no tienes terraza, puedes hacer de tu piso una terraza gigante con la imaginación, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que hago es que en todas las pantallas pongo el campo de Windows, que te da profundidad, y también este calendario de perros, que también está guay porque es un campo que te da el consuelo de no tener terraza y es un perro. Si no tienes perro, pues también después de una semana hace compañía. Una cuarentena tiene que pasarse en una casa sin terraza. Tienes que tener batallitas para los nietos. ¿Qué vas a tener si tienes terraza? Uy, yo me pasé 15 días tomando el sol y regando mis begonias. No, una cuarentena tiene que pasarse en una casa sin terraza y en una casa interior a poder ser, para tener mejores historias y poder contar. Yo no tenía ni terraza. Yo cuando daba a las 8 a los médicos tenía que aplaudirles desde el patio interior. Incluso puede que esos aplausos de las 8 de la tarde empiecen a ser para ti. Y lo peor de no tener balcón ni terraza es a las 8 de la tarde porque nos pone más difícil la gente sin terraza pues ser solidaria. ¿Cómo coño que haremos ahí tres personas? Solo hay que hacer hija de puta, si no nosotras para ser las más solidarias del barrio. ¡No! Todo el mundo tranquilo resistiremos y además, ¿sabéis cuál es la predicción del tiempo para las próximas semanas? Lluvia. Un saludo a los que tienen terraza. Para sobrevivir en un piso sin terraza durante el confinamiento lo importante es resignación, paciencia, hormigón, seis palés de ladrillos y cuatro vigas fuertes y ya puedes construirte una terraza como esta.